Información de último momento que llega a nuestra sala de redacción y es que la cartera del interior cuenta con nuevas autoridades. Así se dio a conocer hace tan solo un momento. Le vamos a presentar algunas fotografías de la juramentación. Ahí está. Precisamente fue el presidente de la República, Alejandro Yamatei, que en este caso ascendió al abogado y notario Henry Rocael Reyes Mazariegos. Él es el nuevo ministro de Gobernación. También nombró como viceministro de Seguridad a Carlos Enrique Franco Urzúa, quien tiene algunos estudios superiores especializados en gestión de administración pública y temas también económicos y administrativos. Se dio a conocer que ambos cuentan con la experiencia necesaria en temas de planificación de presupuestos en asuntos de la defensa y principalmente en seguridad conforme a la metodología que se necesita. Como piloto, aviador también tiene un amplio historial en operaciones aéreas militares diurnas y nocturnas, en vuelos de búsqueda, rescate y reconocimiento, así también transporte aéreo de personalidades. Entonces, ahí está la actualización. La cartera de Gobernación cuenta con nuevos funcionarios. La cartera de Gobernación cuenta con nuevos funcionarios.